El Ayuntamiento de Morelia asistió al foro Cities and Economy Bilbao 2016, donde expusieron los pormenores del plan Morelia Next para fortalecer sus líneas de acción ante importantes líderes empresariales y gubernamentales de diferentes países en ese espacio, en el que se discutieron los retos que enfrentan las ciudades en materia de evolución económica, tecnológica, social y medioambiental. A este foro internacional asistieron el regidor titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento, Jorge Luis Tinoco Ortiz, y el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, quienes participaron en diversas conferencias y mesas de trabajo, además de visitar las instalaciones de la Fundación Metrópoli y reunirse con el presidente de la empresa, QEV, Enrique Bañuelos, a quien expusieron las diferentes acciones que se realizan en Morelia en el marco del plan Morelia Next. El objetivo de ese encuentro fue fortalecer los planes de trabajo a largo plazo que se desarrollan en la ciudad mediante el intercambio de experiencias exitosas de otros países. Ya en el foro Cities and Economy Bilbao 2016, el titular de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas participó con una ponencia con el tema del plan A Gran Visión Morelia Next 2041, donde explicó a detalle el proceso de integración de esta línea de trabajo. Bajo ese tenor, el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental sostuvo que para el ayuntamiento moreliano, la participación ciudadana es fundamental, por ello en ese plan se integraron las aportaciones de varios sectores y representantes de la sociedad moreliana. Comentó que el propósito fue conformar un plan de trabajo a largo plazo que atiende las necesidades particulares de la ciudadanía, más allá de la temporalidad de los gobiernos en turno. Asimismo, los representantes de Morelia participaron en la ponencia El papel de la transformación urbana en el desarrollo de capacidades.